Pues de este lado de la frontera también el avión presidencial es noticia, así como fue tema de conversación y análisis el avión presidencial que ahora utiliza el presidente de México Enrique Peña Nieto, pues así también el Boeing que quieren comprar para Donald Trump. El presidente electo Donald Trump conversó con el presidente de Boeing, Dennis Mullenburg, y acordaron negociar el precio de los dos aviones que componen la flota presidencial conocida como Air Force One. Durante una entrevista con un programa de la cadena NBC, Trump confirmó el diálogo y llamó a Mullenburg, un muy buen hombre, y aseguró que negociaría para bajar los precios, de lo contrario cancelaría la orden de aeronaves presidenciales. Bueno, pienso que los aviones son muy caros, hablé con un muy buen hombre ayer, la cabeza de Boeing, un hombre genial y nosotros vamos a trabajar para resolverlo. Para eso es que estoy aquí, yo voy a negociar los precios, voy a conseguir bajar los precios, de lo contrario no lo ordenaremos, nos vamos a quedar con lo que tenemos, aseguró Donald Trump. Imagínese usted, el magnate, el hombre que va a llevar las riendas del país más rico del mundo, diciendo que están muy caros y que hay que negociar el precio, y en México, en México no pasó nada. Es tiempo de regalar, ya viene Navidad, posadas, acción de gracias, el regalo que busca lo encuentra con el fabricante de joyas de oro más grande e importante del medio oeste, joyería Torres Omar. Por eso con tiempo, aparte de su regalo, cadenas, medallas, pulseras, dijes, anillos, relojes de las mejores marcas, Buloba, Seiko, City, Senimas, joyería Torres Omar, sirviéndole por más de tres generaciones, con lindas joyas de oro como centenarios, joyas con diamantes, regalos para bodas, 15 años y bautizos. Joyería Torres Omar, desde 1980 sirviéndole en el mismo lugar, 26-24 norte de la Milwaukee en Logan Square, con los precios más bajos, porque Torres Omar es el fabricante de joyas de oro más grande e importante del medio oeste.